...un hermoso parque de recreación, uno de los parques más grandes que va a tener Santa Cruz, donde va a haber paseo para los niños, parque, área de juego, ciclopía, patio de uso múltiple para comida, van a haber aquí también festivales, vamos a incentivar a los emprendedores, aquí también va a haber ferias productivas para que generemos empleos. Hace meses y meses que estamos limpiando, pero también protegiendo en este momento las especies que existen ahí en esa laguna. Todos los vecinos de Santa Cruz, este espacio de más de 30 hectáreas va a servir para recreación. Un parque importante para todos los niños, para las familias cuando vengan a mirar y a parcear y a recrearse en esta zona. Vamos a ser mirador en medio de la laguna, para que vayan y pasen todos, ahí se saquen fotos, para que disfruten de la naturaleza, para que disfruten de todo lo que en este momento es este espacio tan importante para Santa Cruz. Por eso ya la obra se inicia, son los primeros 12 millones de bolivianos que estamos invirtiendo en esta obra para la Villa 1º de Mayo, para el Distrito 6, para el Distrito 7, pero también cuando esté terminada va a haber todo Santa Cruz y va a ser un punto turístico de Santa Cruz. Nosotros como Secretaría de Equipamiento Social estamos haciendo la construcción del Parque Recreacional Huapilo. Ya se están realizando los trabajos con el tema del cerramiento, anunciarle a la población que este parque es una de las obras más importantes que vamos a entregar para el Distrito 7. La inversión que se tiene en esta primera fase es de 12 millones de bolivianos. Nosotros tenemos previsto hacer la entrega oficial de la obra para más o menos el mes de febrero del próximo año, o sea que estaríamos hablando de que para el próximo aniversario de la Villa 1º de Mayo este sería uno de los regalos que entregaría nuestro alcalde Johnny Fernández.